Las tarjetas de crédito, cuando no tenemos efectivos, vienen muy bien para comprar lo que nos hace falta. Pero, ¿realmente nos conviene en muchos casos? Claro, ¿cuáles son los verdaderos costos de hacer la tarjeta de crédito? Para eso estamos con Gabriel Aurilia. ¿Qué tal, Gabi? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, conviene mucho. Hay 13 millones y medio de tarjetas de crédito en el país, titulares, ¿eh? Al más de los adicionales. Al más de los adicionales, que calcula ahí un promedio de dos adicionales por tarjeta. Bueno, y algunos de esos adicionales son los que más gastan, como siempre se dice. Eso dicen los hombres, parece que es un comentario muy masculino. Siete millones de tarjetas gastan más de 10.000 pesos por mes. Pero el promedio de gasto que tenemos los argentinos es unos 3.000 pesos mensuales con tarjeta de crédito. ¿Más de 10.000 pesos por mes en tarjeta? En tarjeta, en tarjeta. Marina Náñez está por el país, así que no está incluida. No, pero algunas otras mujeres dicen que las mujeres son las que más gastan. Lo que pasa es que debitan los gastos de tarjeta de crédito. No te pongas del lado de Gerardo, te lo pido, por favor. No, pero es un dato estadístico en serio. Es estadístico en serio, sí señor. Lo que pasa es que las mujeres van al supermercado pagando servicios. Ahí viene la estadística. Pero el problema es, primero, este año ha sido el boom del consumo con tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque volvieron las cuotas en largos plazos. 50 cuotas para algunos electrodomésticos, 24 cuotas para electrodomésticos más chicos, para tecnología. Sobre todo en la época del mundial, ¿no? Exacto. Y hasta 12 cuotas ahora en algunas cosas de indumentaria. ¿Cuál es el problema? Ha habido, junto con las cuotas, un boom de promociones de los bancos ofreciendo nuevos plásticos. Y muchos creemos que esos nuevos plásticos no tienen ningún costo. Y se aceptan tarjetas y se ponen en uso, a lo mejor, una misma persona, dos o tres tarjetas diferentes. Es más, lo envían sin que lo pidas, muchas veces. Que llega a domicilio el sobre con la tarjeta. Atención, que hay que decir que uno no la quiere y romper el plástico, ¿eh? Porque muchas veces llega y después llega el resumen del costo de emisión de esa tarjeta. Cuando no está perdida. Una tarjeta hoy puede tener un costo de emisión de entre 500 y 1.200 pesos, dependiendo si es una tarjeta nacional, internacional, cuál es el límite. El primer dato, si uno tiene dos o tres tarjetas y en todas gasta poco, no le conviene. Conviene concentrar el gasto en un solo plástico. ¿Por qué? Porque los costos administrativos, el IVA, el seguro de vida que cobra la tarjeta, los sellos, los intereses, si se paga solo el mínimo, son muchos. Lo que pasa es que muchas veces hay negocios que ofrecen promociones con tarjetas locales. Para esos casos sirve, pero por ahí seguís usando la nacional o la internacional, para otros casos. Es así, y por ejemplo, la gente divide las compras en cuotas, en 12 cuotas con una tarjeta y la compra en supermercado, aprovechando la promoción de determinado día con otra. Solo de envío de resumen, tenés 30 pesos en dos tarjetas. Porque el promedio de un envío de resumen está entre 13 y 17 pesos por mes. Seguro de vida. Es 4% anual sobre saldo te cobra un seguro de vida. Es el seguro de vida más caro de la Argentina. El que cobra las tarjetas, y no es opcional, estás obligado a pagar el seguro de vida. Los gastos, el IVA, se cobra IVA sobre intereses. Eso también suma mucho. Y acá un problema que muchas veces no nos damos cuenta. Y que en la tarjeta viene el pago total y la posibilidad de un pago mínimo. Sí. Pago total, muy usado. Los datos dicen que 7 de cada 10 argentinos pagan solo el mínimo. El problema es que sobre el saldo hay bancos o tarjetas que cobran hasta el 85% de intereses anuales. Es casi el doble. Es casi el doble. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y a veces uno no se fija. El promedio del sistema, datos del Banco Central, 35%. Entonces, atención que cuando uno suma un pago mínimo este mes, un pago mínimo al mes siguiente, y se empieza a prorratear, el interés que le va a venir es altísimo. Es muchísimo. El otro dato, sacar efectivo con tarjeta de crédito. No es el mismo interés que es por una compra de un producto o por el pago de un servicio. Es más alto el interés que cobran las tarjetas por tomar efectivo de la tarjeta. Claro, porque hay gente que en lugar de sacarlo con la tarjeta de débito, con la tarjeta de crédito, poder sacar efectivo. Poder sacar. Pero es un préstamo que te está haciendo la tarjeta. Y en línea general está, inclusive por encima de lo que te cobra un banco, por un préstamo personal. Claro, o sea que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas dudas en los consumidores, dicen, pero si yo compré esto a este precio y ya imaginaba que mis cuotas iban a ser de tanto porque no me cobraban tanto interés, ¿por qué tengo que pagar tanto? Bueno, todos estos son ítems que tenemos que tener en cuenta. Claro, lo que no hay que perder de vista es que a lo mejor uno compra algo de 12 cuotas de 20 pesos. Y cuando viene el resumen vienen 45 pesos. Entonces la gente dice, no, pero viene mal. No, tiene la cuota más el envío del resumen que es equivalente a la cuota, más los gastos administrativos, más el IVA, más el seguro de vida. Y eso te hace que sea mucho más conveniente pagar al contado que usar la tarjeta para ese monto tan pequeño. Cuando hay compras con muchas cuotas, se han ofrecido hasta 50 cuotas, ahora hay más, sobre todo 24 cuotas, ¿es conveniente porque le ganas a la inflación allí? ¿Hay algún recargo que estás sin saber que estás pagando cuando accedes a esos tipos de planes? No, lo que hay que pensar es que si tenés 50 cuotas vas a tener que pagar dos renovaciones de tarjeta. Es decir, no te vas a poder salir del plástico, vas a tener que pagar la renovación porque tenés cuatro años de cuotas. Entonces hay plásticos que en la renovación están 1.500 cuotas. Claro, y la renovación se paga siempre. Siempre, salvo que no quieras más la tarjeta, pero la atención, no podés cancelar las cuotas antes, ¿eh? Ese es el otro dato. Suponiendo que yo pagué, saqué la tarjeta y pagué 24 cuotas y me toca renovar el plástico. Entonces digo, no, no lo voy a renovar, voy a pagar las otras 24 cuotas. No se puede. Ahí está la trampa. Te abrochan, ¿eh? Para que sigas. De una manera de decirlo, te abrochan. Un consejo, el Banco Central de la República Argentina tiene un portal que se llama Cliente Bancario. Es muy fácil, poniendo en Google, Cliente Bancario, Banco Central de la República Argentina, está lleno de consejos prácticos de cómo utilizarlo. Tarjetas de crédito, de débito, un casero automático, todas esas cosas con datos muy simples que le van a indicar a la gente cómo tratar de que la tarjeta sea útil y no termine siendo un gasto extra. Muy bien. Bueno, no está el consejo del Banco Central de retirar los adicionales preventivamente. O póngale un límite. O póngale un límite. Gabriela, tenías un dato sobre los lácteos. Sí, bueno, este... No me das que no es bueno. No, no es bueno. El Secretario de Comercio Interior de la Nación ha autorizado a las empresas lácteas a partir de mañana un aumento en la mayor parte de sus productos. Básicamente, leches y yogures. Recordemos que son precios que para aumentarlos, la leche y el yogur tienen que pasar por comercio interior. Es el cuarto aumento autorizado en el año. ¿Se sabe de cuánto? La Serenísima ha sido la única empresa que expresamente ha dicho cuánto va a ser 1% para sus leches. Bueno, vamos a hablar de la dieta, Gerardo, al yogur. El litro de leche es acerca de los 5 pesos. Está al mismo precio que la convertibilidad. Ahora volvemos al 1 a 1, digamos. Valía un peso el litro de leche, que es equivalente a un dólar. Hoy vale el litro de leche lo mismo que el dólar de nuevo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Gracias.